No sé si Portugal tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente, compañeros asambleístas. Realmente me da una vergüenza ajena esta absurda y hasta incoherente moción de archivo propuesta por la comisión pertinente. Tanto se jacta actualmente la revolución ciudadana de augurar un buen vivir, de augurar un país con libertades, de señalar que vivimos en un Ecuador lleno de derechos y respeto de garantías, etcétera, etcétera. Tanto se llenan la boca en decir que están en defensa de los más pobres del país. Para que vengan acá y con un discurso totalmente contrario lleguen a proponer cosas como la que se está proponiendo por parte de la actual comisión. Más veo que se preocupan en incorporar un término en el Código Penal del feminicidio, que es igual muerte a una persona, que no importa si es feminicidio, masculinicidio, es igual la muerte de un ser humano. Se preocupan tanto en otras cuestiones banales más que en lo que realmente la sociedad exige. Nosotros como Asamblea Nacional tenemos el deber moral de generar leyes que vayan en defensa precisamente de aquella sociedad que nos eligió como sus representantes. Tenemos el deber moral de precautelar los derechos del ecuatoriano común y corriente, del ecuatoriano en general. No puede ser, no puede ser que vayamos a obstaculizar dichas leyes y vayamos a impulsar una defensa pro-delincuencial, porque eso es lo que han venido haciendo ustedes, señores de Alianza País, creando un sistema pro-delincuencial, pareciere que están defendiendo al delincuente y no a la víctima. ¿O es acaso que aquello que se estipula en la Constitución como derecho a la igualdad no surte efectos cuando alguien ha sido víctima de algún acto delincuencial? ¿O es que acaso ustedes también están inmunes a la delincuencia? Creo que todos en algún momento hemos sido víctimas. Creo que todos tenemos familiares, amigos, conocidos que han sido víctimas de la delincuencia. Pero más allá de eso, si es que alguien tiene la capacidad económica suficiente como para poder solicitar la asistencia de un abogado, bienvenido sea. Pero hay muchos que son víctimas también, que no están en dicha capacidad económica. Hay muchos que no tienen el dinero suficiente como para poder contratar los servicios de un abogado. Sin embargo, ellos prefieren no hacer nada porque resulta que más caro sale contratar a un abogado para su defensa, en muchos casos, que iniciar las acciones legales pertinentes. Se ha invertido, como bien lo dijeron hace un momento, más de 2 mil millones de dólares en defensa de un sistema, un sistema que lo único que ha logrado es crear un Ecuador más inseguro. ¿O acaso me van a decir que vivimos en un Ecuador seguro? ¿O acaso me van a decir que podemos salir por las calles sin temor a que la delincuencia nos amenace? ¿O acaso es percepción? Como está de moda de parte del gobierno señalar que esto no es más que una percepción. De pronto vivimos en un país de las percepciones. Pero lo que no se dan cuenta ustedes, señores de Alianza País, es que estas acciones lo que hacen es incrementar la delincuencia. Porque el delincuente se siente más seguro de que si es atrapado, si es atrapado, tendrá un abogado para su defensa. Sin embargo, la víctima tendrá que ver cómo hace. Dice la comisión, aquel jurista que preside la Comisión de Justicia, que no hay por qué preocuparse. Que nosotros vivimos en un país donde la Defensoría Pública actúa, en un país donde las víctimas tienen su defensa. ¡Mentira! Creo que la sociedad sabe que eso no es más que una mentira. La sociedad sabe que vivimos en un país de indefensión, que vivimos en un país donde las víctimas, donde los ciudadanos, pareciera que no tenemos el mismo derecho que los delincuentes. Porque si llegan a acoger a algún delincuente, saltan los derechos humanos en defensa de hechos delincuentes. Y no estoy diciendo que todo aquel detenido por algún presunto delito sea en efecto culpable o no. Ellos también merecen la defensa. Obviamente sí. Y de pronto, dentro de esos miles que el gobierno de la Revolución Ciudadana ha sacado de las cárceles, de pronto, en efecto, hay muchos que de pronto estaban injustamente detenidos. Pero no me van a decir, no me van a decir que todos eran unos santos. No me van a decir que sí hay entre esos que la Revolución Ciudadana ha sacado de las cárceles. Muchos que han caído nuevamente por reincidentes. Sin embargo, viene la Comisión a decir, a decirnos ahora, que no se puede hacer nada, que no se debería hacer nada, porque eso consta en un proyecto de ley. Un proyecto de ley. Hay leyes que llevan aquí, guardando el sueño, años y años. Entonces, ¿cómo podemos decir que la garantía de las víctimas está respaldada en un texto que no existe? Eso es una irresponsabilidad, una irresponsabilidad grande. El hecho de que porque no proviene el proyecto de ley de una bancada oficialista, es malo. Porque no proviene el proyecto de ley de alguien verde, es malo. Señores, aquí dejen esa visión obtusa que muchos de ustedes tienen y comiencen a pensar de las necesidades urgentes que el país realmente reclama. Es necesario que la Defensoría Pública, la Fiscalía o cualquier estamento, eso no importa, lo que la ciudadanía quiere es que las víctimas sean protegidas. Y eso es lo que nosotros reclamamos. Y eso es lo que nosotros debemos hacer como legisladores, señores. Muchas gracias. 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 ¡Gracias!